Estuvimos en Buenos Aires haciendo varias gestiones, estuvimos específicamente con la gente de Ferrocarriles y de los trámites que habíamos presentado en su momento, por el tema de los galpones que tenemos ahí frente a la cooperativa, seguimos haciendo los trámites, bueno, está todo encaminado. Bueno, tuve una reunión por el tema, nosotros habíamos pedido el tren en su momento para que llegara Huincarrenancó, el que ya está habilitado, que es también del ramal de San Martín, que posiblemente sea de Rufino a Justo de Ará, pero por Maquena y que bueno, después prácticamente verían la posibilidad de la otra parte de San Martín, que sería, bueno, la que viene hasta Buchardo, Buchardo-Huinca y lo que pasa es que hay que recomponer todo el tema, me estaban explicando todo el tema de las vías y lo que nosotros habíamos pedido era, realicó, venir hasta Huincarrenancó. Bueno, eso está de acuerdo a lo que me comentaron, estaban estudiándolo hoy bastante avanzado, ya habían hecho todo el relevamiento de las vías, que estaban en condiciones, así que bueno, seguimos empujando este trámite que no es nada fácil, lleva su tiempo. Estuve con la gente de estas organizaciones que todo el tiempo le están cambiando ante el Elonave, a Pafip, bueno, hay varias organizaciones, estuve con la doctora Roca Tagliata, que es la subdirectora, y bueno, vamos a ver planteándole el José Luis Barberi, que es la mano derecha, uno de los secretarios de Florencio Randazzo, también estuvimos hablando, así que esperemos que esto se encamine definitivamente y ojalá que podamos tener la posibilidad de que el tren vuelva a llegar a Huincarrenancó, ¿no? ¿La concesión la siguen teniendo las empresas que venían trabajando con las cargas aquí? Sí, acá sí, la concesión la siguen teniendo, pero lo que es el San Martín, esta parte pertenece al verano, lo que me dijeron, al verano carga, que ya es del Estado. Lo que viene de la parte de Realicó, no, la tiene la concesión Ferro Espreso Pampiano, es Ferro Espreso Pampiano, exactamente, así que bueno, eso también se está viendo a ver qué es lo que va a ocurrir con Ferro Espreso Pampiano, si va a pasar al Estado, no va a pasar al Estado, entonces bueno, son temas que más de movimiento político que de otra naturaleza, pero se está trabajando sobre eso fundamentalmente, ¿no? Así que empujando este tema que, como vuelvo a repetir, para nosotros es fundamental aquellos que, estas localidades que nacieron a la vera del ferrocarril, volver otra vez, tener una oportunidad para que el tren llegue a Huinka es importante.